Bueno, continuamos en el salón del manga de Granada, prácticamente estamos ya llegando al punto y final pero seguimos encontrando aquí buenos cosplays. Bueno, ¿de qué vas cosplayada tú? Cuéntame. Yo voy de Perona dos años antes de One Piece. ¿Y esto lo has hecho tú sola? Sí, bueno, con ayuda de mi madre lo hice, pero... Es que estoy viendo el gorro que tiene, que es que es increíble, la corona, es una corona muy bien conseguida. Mira, vamos a verla entera, mira, mira cómo es el cosplay completo y está muy bien conseguido. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerte este cosplay? Pues tardé cerca de un mes. ¿Un mes? Vale, bien. Y cuando te ve la gente con tu cosplay, ¿suelen reconocer qué personaje es? Sí, suelen reconocer y me piden fotos además. ¿Sí? ¿Te has hecho muchas fotos hoy o qué? Muchísimas, un montón de gente en plan, ¡ah, tenés una foto conmigo! ¿Es la primera vez que vienes a este tipo de eventos? Sí, es la primera vez. Bueno, ¿y cuál es tu sensación como tu primera vez en este tipo de eventos? A ver, cuéntame. Pues abrumadora porque había al principio muchísima gente y como luego participado y todo, con muchos nervios, pero he estado muy contenta. Háblame un poquito las partes de tu disfraz. A ver, cuéntame. ¿Cómo? La corona, por ejemplo, ¿no? Sí. Este muñequito es un fantasma, ¿no? Es el ataque de ella, el lanzar fantasmas y pues como a mí me gustaba mucho ese personaje, mi amiga me lo hizo a mano y me lo regaló por mi cumpleaños. Entonces este disfraz también puede servir muy bien para Halloween, ¿no? No me digas que te lo pusiste para Halloween. No, no lo puse para Halloween, pero bien podría servir. ¿Vas a repetir en este tipo de eventos? Hombre, por supuesto, sin duda. ¿Has conocido mucha gente por aquí? Mucha, mucha, muchísima. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales? Que primero, que no se han decidido venir por aquí y segundo, que si se han decidido que por lo menos vengan cosplayeadas. Pues que vengan, que es muy divertido que conoces a mucha gente y te lo pasas muy bien. ¿Eres de aquí de Granada? No. ¿Dónde eres? De Ciudad Real. ¿Y desde Ciudad Real has venido hasta aquí, hasta Granada, expresamente para esto? No, es que estoy estudiando aquí. Ah, vale, vale. Entonces he tenido la oportunidad de, no, nunca he ido a un evento de esto, entonces ya al poder venir aquí a estudiar he podido venir al evento. Muy bien, pues muchas gracias y te veremos por mucho más eventos por aquí, ¿eh? Que nosotros pensamos volver también a este tipo de eventos. Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Pues ya estáis viendo, si os iba a gustar el vídeo, suscribirse al canal, Sete Fernández y por aquí seguimos. Si tenéis alguna duda, comentad por aquí abajo, ¿eh? Seguimos aquí en el Salón del Manga, ya prácticamente llegando al punto y final.